Ya Marjo, estamos acá con Jonathan, nuestro emprendedor, empresario maravilloso que ha tenido esta iniciativa, genial iniciativa, de hacer un evento en su local y cobrar, entre comillas, con insumos, alimentos y medicinas para la ayuda humanitaria que se necesita tanto en Venezuela. Pero Jonathan nos quiere decir algo más. Sí, mi gente, mis panas, hermanos, no esperen hoy día. O sea, nuestra casa de panas restaurant está abierta todos los días, de lunes a domingo para todas las personas que quieran donar. Hoy recibimos, mañana también, el lunes, martes, miércoles, vamos a recibir donaciones todos los días para las personas que lo necesiten, así que los esperamos. Ya sabes Marjo, estamos acá en De Panas Concepción y bueno, los esperamos simplemente para que vengan a donar, vengan a entregar. Lo que no se puede enviar a Venezuela se va a entregar a la casa de inmigrante. ¡Ay, Venezuela! ¡Ay, Venezuela!